¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito ¿Cómo están? Aquí les saludamos ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Pues ya se acaba este mes y seguimos Si Dios nos da licencia y ustedes se ponen guapérrimos Pues vivimos de la caridad Y son muchos dólares y yo no soy muy bueno así para pedir Y dice, ¡Ay! Pues fíjense que el granito de arena de grava de piedra Pómex No ¡Qué bueno que mis hermanos que sí saben pedir! Y lo hacen muy bien y evangelizan Ahí no tengo ninguna envidia Al contrario, ¡Qué bueno! Pero es el mismo señor También me dan casita de adobe, casita elegante Él tiene de todo Muy bien, pues se acabó el mes 31 de octubre Semana 44 del año Y 304 días transcurridos Nos faltan 61 Y 32 días para La peregrinación Hoy día de San Alonso Y felicitamos a Juan Ortega A don Juan Ortega José Alfredo López Y José Alfredo Esposo de Fabi Fabi, Fabi Allá en Chulavista Y un señor Sergio de la Cerda Que hoy cumpliría años ¡Qué bonito día para nacer, ¿no? Bueno, San Alonso San Nemesio Y su hija Lucila ¡Lucila! Mártires Alfonso Rodríguez Hermano Cuadjutor Canonizado por su Santidad León XIII Volfango Obispo Quintín Urbano Narciso Y Ampliado Ampliado Mártires Antonio Obispo Y Confesor El Beato Tomás de Florencia Bueno, pues Ahí están 31 de octubre Pues ahí Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa Guárdanos en tus llagas benditas Y hacemos ahorita Este Oración del Papa León XIII Dios es amor La Biblia lo dice Dios es amor San Pablo lo repite ¿Cómo está Maestra Irán Neftalí? Cuénteme Muy bien Padre Bien, gracias a Dios Con un poquito de frío Pero aquí para la gloria de Dios Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches a nuestros hermanos Que siguen la programación De Montemaría Para ponerse en contacto con nosotros Pueden marcar aquí de México Los números 664 689-7390-91-92 Desde Estados Unidos Marcando 011-52664 689-7390-91-92 Y si nos siguen a través del internet En www.montemaria.org Nos hacen llegar sus intenciones Y nosotros las ponemos a los pies De Jesús Sacramentado Mi Jesús Sacramentado He aquí Divinísimo Baby Gracias Yo creo que tú estás aquí Real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente En este momento Ven Por lo menos espiritualmente a mi corazón Y Como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo Y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Amén, amén, amén Muy bien, muy bien Y entonces A mamita María le decimos Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas No despreces las súplicas Que hacemos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos De todos los peligros Oh Virgen Llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados hijos de Eva A ti esperamos gimiendo y llorando en este vale Ea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muestras a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos 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 Amén 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 Corazón Sacratísimo de Jesús Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Pedimos por el Papa Que el Señor lo proteja y le dé vida Y le haga bienaventurado en la tierra Y nos sea entregado En manos de sus enemigos Amén Amén Que las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor el eterno descanso Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Muy bien Muy bien Entonces Dijo la La viejita Yo con La viejita Bueno Pues gracias Señor Gracias Señor Aleluya En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Mi Señor de lo creado Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa ley sigamos Porcinas en las flores Y reverdes el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol nos da su rayo Oh Dios omnipotente Gozó del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Todo fiel cristian Está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo nuestra luz Pues en ella quiso morir para nos redimir de nuestro pecado y librarnos del enemigo malo Y por lo tanto Te has de acostumbrar a asignar y santiguar haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios de los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios de las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libra el Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén, amén, amén En peligro de ay, ay, ay Uy, uy, uy Y ya no sabemos a qué horas Dios sí Dios mío, perdóname No se les olvide Y si tenemos tiempo como ahora decir con humildad Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón de haber pecado Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y quien quiero amar sobre todas las cosas Propongo firmemente con tu gracia Enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecado Confesarme y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia Amén Amén Y gracias, papá Ya se va el sol de fuego Tu unidad, luz perenne, trinidad santa Infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde Rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo Con himnos referentes al Padre, al Hijo y al Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí se ha dado eternamente Amén Y a Papá Dios le decimos Con Charles Lefko Padre, me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad se cumple en mí Y en todas sus criaturas No deseo más paz Te confío mi alma Te la doy con todo el amor de que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Eres mi papá Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena es de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Y cantamos con los serafines querubines y tronos Santo, 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 santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Llenos de los ejércitos, llenos de los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 oremos. Omnipotente y siempre eterno, Papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo es un solo Dios. Uno, en esencia, triunas personas, yo te adoro, veneno y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera, amantes, alafines, sabios, querúines y excelsos, tronos te aclamo. Santo, 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 poderoso y eterno Padre, el Verbo Divino. Principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, amén, amén. Ah, divinísimo baby, Jesús, Señor mío y Dios mío, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado. Por medio de tu corazón sacratísimo, haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Muéstranos tu amor, nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús, entre en todos los corazones, llama. Llama a cada puerta, se paciente y perseverante, nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente y digas, oh Jesús. Dios, que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con las dominaciones, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos, 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 está en los cielos, y la tierra, de nuestra gloria. Gloria, Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 oremos. Sabio y sabrano, divino, ve y ve, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios, uno en esencia entre unas personas, yo te venero, bendigo y adoro. Con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades, te aclamo, santo, santo, santo. Omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los siglos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente. Os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Y al amor le decimos, ven, 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 Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra en el fondo. Del alma de todos los que te adoran, sinto inspiración divina a los hombres, nada podemos. Y el pecado nos domina, lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra friandad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Amén. Amén, 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 amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, Santo, fuerte, Santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre, su unigénito Hijo, eres un solo Dios, uno en esencia, te en las personas, yo te bendigo. Adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera. Principados, arcángeles y ángeles, te aclamo, Santo, 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo, precedido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible, Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. y bueno, tenemos este, oh divina providencia, y vamos abriendo la cajita de las intenciones, maestra Irán, primero. Oh divina providencia. Ah, bueno, vengan a mí. Está bien, está bien, suéltela. Mateo 1128. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi yugo y apriéndanme, yo que soy manso y humilde de corazón, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Ponemos las intenciones del señor Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán, que pide por las personas que se encomiendan a sus oraciones, pide por todos los misioneros de Jesús y de María, pide por los consagrados, pide por el Papa, por la COPS, por Vivian Vázquez, Isabel Marrogán, Fidencio Mondragón, Rosario Elena y Alfonso Alejandro Cuervo, pide por el eterno descanso de María Julia del Cerro, Graciela Cuervo y Alfredo Fernández. También pide por todos en Montemaría. La señora González del Centro le pregunta que si usted sabe, ¿por qué hubo una celebración ayer en la Catedral del Centro, presidida por varios obispos? Fue una reunión de los religiosos y entonces de esta pastoral donde ellos participan. Entonces había de toda la, le llaman, o sea, de toda la, no es vicariato, sino región, sí, desde La Paz hasta Mexicali. O sea, los cuatro obispos están ahí. La señora Esperanza Morales de la Mesa pide por la COPS, por los ánimas de venta del purgatorio, por los enfermos, por el Papa Francisco, por el Padre Rayito, Padre Jorge, por todos en Montemaría, pide por la conversión de toda su familia, la familia Morales Morales, y por el eterno descanso de Monseñor Sergio de la Cerda. Pide también por Nicandra Ortiz y Daniel Morales, pide oración por Padre Gabriel Pedrosa y Padre Che. También pide por la recuperación del Padre Durazo, por las vocaciones sacerdotales, sacerdotales y religiosas. Ponemos también las intenciones de las personas que se han estado comunicando con nosotros, Ana Margarita López Vásquez, de Nancy Cedillo, pide oración por su sobrino Axel Rodríguez, por sus necesidades espirituales, y también pide oración por su hija Heidi Cedillo, para que Dios entre en su corazón y se aleje de las malas compañías. Isabel Munguía, de San Diego, da gracias a Papa Dios por un nuevo día y por todas las bendiciones recibidas. Pide oración de sanación, salvación, liberación y protección por ella, por su familia, por ARC y por todas las necesidades e intenciones, de su corazón y de Montemaría y del mundo entero. Silvia Panuco, saluda a todos en Montemaría y pide oración por su hija Ana Cristina Carvajal, que está en labor de parto en estos momentos. Soraya Mancilla, pide oración por Leonel Mancilla Ávila y Cintia González Ramírez, para que Dios les dé un corazón de carne, que Dios tenga misericordia de ellos. Pide por Leonel Mancilla Ávila, y que se arregle su situación matrimonial. Pide por la salud también de Leonel Mancilla Briones, por eterno descanso de Carlos Cortés del Moral. Pide por todas las necesidades y sus necesidades económicas principalmente, y por un trámite que está realizando Carlos Cortés. Y también pide por la salud de María Eugenia Ávila y sus demás intenciones. La señora Leti Ruiz pide para que Dios la sane del cáncer Rosa García. Gracias a papá Dios por todas las bendiciones recibidas y por un día más de vida que le concedió a su esposo. La señora María Martínez pide por su matrimonio, por sus hijos, nietos, familias, y pide por todo el mundo entero. Jenny Carrillo pide por su hijo, por su hijo, el eterno descanso de su hijo Carlos, José Carlos Marentes Carrillo, y por la salud de Jorge Marentes, por Luis José Peniche y Carlos. Y también pide por ella y sus necesidades. Laura Rebolloso le pide por todas sus necesidades e intenciones. Elizabeth Elías Flores, saluda para Rayito, buenos días a todos los que hacen posible la transmisión de Montemaría. Pide por su salud, por la recuperación de su hijo, por sus hijos, por su esposo, por su hija, por sus demás hijos, ya que gracias a Dios hoy cumple un año más para que Dios los bendiga. Y pide por la unión matrimonial de la familia de su hermana y de todas las madres que están embarazadas para que Dios las ilumine y las bendiga. Pedimos también por todas las necesidades de la señora Teresa Alvarado, de Laura Ramírez Badariaga y de la señora Elvira Juárez de Kiss, California, que saluda a todos los misioneros de Jesús y de María. Pide por la recuperación de Yesenia después de la cirugía. Pidamos a nuestro Señor por cada una de las personas que están enfermas de mente, de cuerpo, de alma, por las mujeres embarazadas, los matrimonios, los agonizantes, por el Papa Francisco, por el clero, las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pide por la santidad en todos los instantes y momentos de los laicos y de los consagrados. También pide por los niños no nacidos, las ánimas ventas del purgatorio. Y ponemos también la intención y necesidades del Señor Carlos Barto de Jalapa, Veracruz, que da gracias a Papá Dios por un nuevo día. Pide por todas las bendiciones recibidas y también pide por lo no recibido. Pide por la conversión y liberación y protección de la familia Barto González y por su salud de cuerpo y alma. Pide por sus hijos Cristoferi y Carlos Mario para que se acerquen más a nuestro Señor Jesucristo. Pide por todas sus necesidades económicas, por un trabajo, por sus ventas. Pide por el Papa Solalide para que Dios lo ilumine, para que no blasfeme el de nuestro Señor Jesucristo. Pide también por las ánimas ventas del purgatorio y por las necesidades y salud de Padre Rayito, de Padre Jorge y de todos en Montemaría. Son las intenciones, Padre, hasta el momento. Yo los aliviaré. Pampa Dios, que tu divina providencia nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar, nos vive de accidentes e incidentes. Eso ahora de los vientos y del fuego hay que tener mucho cuidado. De enfermedades terribles, que tu divina providencia nos conceda la ayuda, la limón, el papacho, el ánimo, si se puede salir de la depresión, de la ansiedad, de todas esas enfermedades modernas, del estrés. Y que tu divina providencia nos conserve el trabajo que tenemos y es para tu gloria o nos concede ese trabajo que necesitamos. Una persona particularmente me pedía para ese trabajo que necesita. Señor, todo, todo, todo. Algo más que llegó ahí. La señora Marcelina Casillas de La Obrera saluda a todos en Montemaría, pide por su matrimonio, por su esposo, por sus hijas, por la salud de su mamá, el eterno descanso de su papá, por la maestra Teresita y bendiciones porque ya están listos para ir al trabajo y ponemos también las intenciones de nuestros hermanos que nos siguen a través del internet en Estados Unidos, en México, en Canadá, en El Salvador, en Ucrania, en Francia y en Alemania. Papá Dios, todo esto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu divina providencia, papá Dios, extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El santísimo sacramento. Oh, divina providencia. Y entonces, amadísimo baby, decimos, a ver, a ver, tres minutos y de... Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Venid, aclamemos al Señor, demos vítreos a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Porque el Señor es un Dios grande, soberano y todos los dioses tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las combas de los montes, suyas el mar porque lo hizo la tierra firme y que modelaron sus manos. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Venid, pues estemos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo rebaño que Él guía. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Ojalá escuche y soy su voz donde orescais el corazón como en Mériva como el día de masa en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Durante cuarenta años aquella generación nos repugnó y dije es un pueblo de corazón sabido que no reconoce mi camino por eso jurad en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Himno Señor ¿A quién iremos si tú eres la palabra? A la voz de tu aliento se estremeció la nada la hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor ¿A quién iremos si tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de tu voz semejanza en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor ¿A quién iremos si tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos verbo entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza. Hemos roto el camino y el roce de tu planta. ¿A dónde iremos dino Señor si no nos hablas? Verbo del Padre verbo de todas las mañanas de las tardes serenas y de las noches cansadas. ¿A dónde iremos verbo si tú eres la palabra? Amén. Antífona primera nos diste Señor la victoria sobre el enemigo por eso damos gracias a tu nombre. Salmo 43 primera parte Oh Dios nuestros oídos lo oyeron nuestros padres nos lo han contado la obra que realizaste en sus días en los años remotos. Tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos porque no fue su espada la que ocupó la tierra ni su brazo el que les dio la victoria sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque tú los amabas. Mi Rey y mi Dios eres tú que da la victoria Jacob con tu auxilio embestimos al enemigo en tu nombre pisoteamos al agresor pues yo no confío en mi arco ni mi espada me da la victoria tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén nos diste Señor la victoria sobre el enemigo por eso damos gracias a tu nombre Antífona Segunda Perdónanos Señor y no nos entregues y no entregues tu heredad al oprobio Salmo 43 Segunda Parte ahora en cambio nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sale Señor con nuestras tropas nos hace retroceder ante el enemigo y nuestros adversarios nos saquean nos entregas como ovejas a la matanza y nos has dispersado por las naciones vendes a tu pueblo por nada no lo tasas muy alto nos haces el escarnio de nuestros enemigos irrisión y burla de los que nos rodean nos has hecho el refrán de los gentiles nos hacen mueca a las naciones Tengo siempre delante mi deshonra y la vergüenza me cubre la cara al oír insultos e injurias al ver a mi rival y a mi enemigo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Perdóname Señor y no entregues tu heredad a lo propio Antífona tercera Levántate Señor y redímenos por tu misericordia Salmo 43 Tercera parte Todo esto nos viene encima sin haberte olvidado ni haber violado tu alianza sin que tú volvieras atrás nuestro corazón ni se desviaran de tu camino nuestros pasos y tú nos alojaste a un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios y extendido las manos a un Dios extraño el Señor lo habría averiguado pues Él penetra los secretos del corazón Por tu causa nos deshuellan cada día nos tratan como a ovejas de matanza Despierta Señor ¿Por qué duermes? Levántate no nos rechaces más ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo nuestro vientre está pegado al suelo levántate a socorrernos redímenos por tu misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Levántate Señor y redímenos por tu misericordia Respondos Señor ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna Bien del profeta Jeremías capítulo 27 nos dice El año cuarto del reinado de Cedecías hijo de Joquías rey de Judá recibió Jeremías esas palabras del Señor El Señor me dijo fábricate unas coyuntas y un yugo y póntelas al cuello y envía un mensaje a los reyes de Edom Moab Amón Tiro Sidón por medio de los embajadores que han venido a Jerusalén y a visitar al rey Cedecías les mandarás que informen a sus señores así dice el Señor de los ejércitos Dios de Israel decida vuestros señores yo he creado la tierra y a los hombres y a los animales sobre la superficie de la tierra con mi gran poder con brazo extendido y lo doy a quien me parece ahora yo entrego todas estas tierras en manos de Nabucodonosor rey de Babilonia mi siervo incluso las bestias del campo le daré por vasallo serán sus vasallos todas las naciones también de sus hijos y de su nieto hasta que le llegue también a su país la hora de ser vasallo de pueblos numerosos de reyes poderosos si una nación y su rey no se somete a Nabucodonosor rey de Babilonia y no rinde el cuello al rey de Babilonia con espada y hambre y peste castigaré a esa nación hasta entregarla en sus manos oráculo del Señor y vosotros no hagáis caso a vuestros profetas adivinos agoreros intérpretes de sueños y magos que os dicen no seréis esclavos del rey de Babilonia porque ellos os profetizan mentiras para alejaros de vuestro campo para que yo os desperce y os destruya pero el pueblo que rinda el cuello y se someta al rey de Babilonia lo dejaré en su tierra para que la cultive y habite en ella oráculo del Señor así decías rey de Judá le hablé de los mismos términos rendid el cuello al yugo del rey de Babilonia sometaos a él y a su pueblo y viviréis así no moriréis a espada de hambre y de peste según anunció el Señor a las naciones no se sometan al rey de Babilonia no hagáis caso a los profetas que os dicen no seréis esclavos del rey de Babilonia porque os profetizan mentiras yo no los envié oráculo del Señor y ellos profetizan en mi nombre falsamente para hacer que yo os disperse y os destruya a vosotros con los profetas que os profetizan responsorio si no escuchas la voz del Señor tu Dios servirás al enemigo que mande el Señor contra ti él te pondrá en los hombros un yugo de hierro el Señor os dispersará entre todos los pueblos de un extremo a otro de la tierra él te pondrá en los hombros un yugo de hierro un yugo de hierro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y dice que San Atanasio, obispo, las obras de la creación reflejo de la sabiduría eterna. En nosotros y en todos los seres hay una imagen creada de la sabiduría eterna. Por ello, no sin razón el que es la verdadera sabiduría de quien todo procede contemplando en las criaturas como una imagen de su propio ser, exclama. El Señor me creó al comienzo de sus obras. En efecto, el Señor considera toda la sabiduría que hay y se manifiesta en nosotros como algo que penetra a su propio ser. Pero esto no porque el creador de todas las cosas sea el mismo creador, sino porque él contempla en sus criaturas como una imagen creada de su propio ser. Esta es la razón por la que afirmó también el Señor. El que a vosotros recibe a mí me recibe, pues aunque él no forma parte de la creación, sin embargo, en las obras de sus manos hay como una impronta y una imagen de su mismo ser. Y por ello, como si se tratara de sí mismo, afirma, el Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras. Por esta razón, precisamente la impronta de la sabiduría divina ha quedado impresa en las obras de la creación para que el mundo, reconociendo en esa sabiduría al verbo, su creador, llegue por él al conocimiento del Padre. ¿Es esto lo que enseña el apóstol San Pablo? ¿Son manifiestas a ellas las verdades que se pueden conocer acerca de Dios? Bien claro, se las manifestó él. Así, desde la creación del mundo, lo invisible de Dios es conocido mediante las obras. Por eso, el verbo en cuanto tal, de ninguna manera es criatura, sino el arquetipo de aquella sabiduría de la cual se afirma que existe y que está realmente en nosotros. Los que no quieren admitir lo que decimos, deben responder a esta pregunta. ¿Existe o no alguna clase de sabiduría en las criaturas? Si nos dicen que no existe, ¿por qué argulle San Pablo diciendo que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría? Y si no existe ninguna sabiduría en las criaturas, ¿cómo es que la Escritura alude a tan gran número de sabios? Pues en ella se afirma, el sabio lleno de temor se aparta del mal y con sabiduría edifica su casa. Y dice también en la Ecclesiastes, la sabiduría del hombre hace brillar su rostro, y el mismo autor increpa a los temerarios. Con estas palabras, no digas, ¿cómo es que el tiempo pasado fue mejor que el presente? Pues no es de sabios preguntar sobre ello. Que exista la sabiduría en las cosas criadas queda patente también por las palabras del hijo de Isaac. La derramó sobre todas sus obras, la repartió entre los vivientes según su generosidad, la regaló a los que lo aman. Pero esta fusión de sabiduría no se refiere de manera alguna al que es la misma sabiduría por naturaleza, el cual existe en sí mismo y es el unigénito, sino más bien a aquella sabiduría que aparece como un reflejo de las obras de la creación. ¿Por qué? Pues vamos a pensar que es imposible que la misma sabiduría creadora, cuyos reflejos constituyen la sabiduría y la ciencia derramada en la creación, diga de sí misma, ¿el Señor me creó al comienzo de sus obras? No hay que decir, sin embargo, que la sabiduría que hay en el mundo sea creadora. Ella, por el contrario, ha sido creada. Según aquello del Salmo, el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Respondemos. Hay en la sabiduría un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, perspicaz, amante del bien, inconscible, firme, seguro, sereno. Él todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus. El espíritu todo lo penetra hasta la profundidad de Dios. Él todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus. Oremos. Papá Dios, todopoderoso y eterno, aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que alcancemos lo que nos prometes, haz que amemos lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo. La unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muy bien, bueno, pues nos disponemos para el rezo del santo Vía Crucis y lo ofrecemos por todos los damnificados. Ya son ocho días que empezaron esos vientos tan tremendos, ¿verdad? Y parece que hoy nos reporta Sonia García, que pues se tienen estos también contingencias allá por el fraccionamiento de la sierra. Hubo incidentes y otros lugares. Estar muy, muy, muy al pendiente, por favor. Y tenemos, tenemos las intenciones. Bueno, pues la intención de la señora Yolanda Valls, de la Mesa de Otay, que pide por el eterno descanso de su mamá, por todas las ánimas ventas del purgatorio, las almas penantes, las agonizantes, por todos los que van a morir el día de hoy, por todos sus vecinos, las almas consagradas, por la perseverancia también para que siga rezando el rosario, pide por la conversión de los pecadores, la conversión de su familia, Báez, tanto de vivos y por el eterno descanso de todos los defuntos, pide por todas sus intenciones y necesidades, por sus hermanos, Roberto, porque no ha hecho la primera comunión, y Pablo, que se hizo mormón, por todos los hermanos que se han ido de nuestra iglesia católica para que regresen a ella. La señora Rosa García pide por el eterno descanso de Julio Huerta, de Paulo Kroc, Elvira y Roberto, y les da la fortaleza a su familia. Pide por la recuperación de su cirugía, de ella misma, y pide por su esposo para que se le haga la cirugía. Pide por sus hijos, por su familia, por la salud de su mamá, y que le dé la fuerza para la recuperación de sus movimientos de pies y de manos. La señora Teresa Alvarado pide por sus tres años que su hijo le dio de vida, pide por la oración para que se recupere su hijo, porque tiene una lesión que tiene en el cerebro. Laura Ramírez Madariaga pide por su papá, Jorge Ramírez, que está agonizando en estos momentos, y pide oración por que el Padre Rayito le haga una oración para fortalecer el alma de su papá. Rosa María Montes Ramírez pide por su sobrina Selene, Chabela Barajas, saludos y bendiciones para todos en Montemaría. Pide por la salud de sus hijos, nietos, por toda su familia, amigos, por su salud y por la salud de todos los enfermos. Carolina Hernández de Tijuana pide por la salud de Enrique Cruz Montiel, que Dios le proteja en estos momentos, que lo están operando, y por todas las personas que en estos momentos están en los hospitales. También pide por las almas benditas del purgatorio y por todos en Montemaría. Eduardo Reina Cedillo de México, saludos y buenas noches para todos. Pide por la salud, seguridad y bienestar de la familia Reina Cedillo. Pide por su novia Berenice Munguía, pero en especial pide por, en este caso, por Padre Rayito y por todos los misioneros de Jesús y de María, y por la labor que realizan para evangelizar a través de los medios de comunicación. Son las intenciones, Padre, hasta el momento. Que el Señor le bendiga, les proteja, agarre sus plantas y sus rostros sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor le mire con mi violencia y les conceda la paz. Amén. Amén, 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 amén. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. En su nombre. Gloria. En su pueblo. Victoria. He aquí. Amén. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición sea con vosotros, 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 que la bendición sea con vosotros Con el poder del Espíritu Santo. Disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón, del corazón de Jesús y del corazón de María, Dios es amor y te ama. ¡Buen día! Dinamite.